Pues yo no había jugado nunca fútbol y ella siempre había jugado y me llamaron un día y yo me empecé en el equipo en el que estaba ella. No, éramos muy muy amigas. En la vida imaginábamos que podíamos acabar juntas y mucho más con una niña. Y yo empezaba a decirle que quería un hijo, quería un hijo, quería un hijo. Y un día de tanto insistirle, pues me dijo, pues ves, llama ahí, ves. Ella se pensaba que no iba a ir y pues llamé. Y claro, cuando nos dijeron que Chica estaba embarazada, pues nos esperamos hasta la primera ecografía, un mes y medio. Ya nos esperamos poco, o sea, pero no podamos más. Hoy cuando se ríe me la comería. Se acaba de despertar y ya se ríe nomás despertarse. Ver cómo ha ido cambiando y cuando se encuentran las manos y cuando se ha encontrado, se ha escuchado ella por primera vez, cuando hace líneas. Es que te llena tanto. O sea, es que la estás haciendo grande tú. O sea, es algo que no se te puede explicar. ¿Nelly Ríos? ¿Nelly Ríos una amiqueta? No sé, yo quería más que nada por las abuelas, ¿no? Que los hombres son más creyentes y todo eso. Y la celebración en sí y tal. Para juntarnos. Y para juntarnos la familia, los amigos que queríamos nosotras. La gente que queremos. Nuestra vida, pues estar juntos ese día. Pues que tenga la confianza de decirnos lo que sea y que sea feliz, 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 que sea feliz. No importa lo que diga la gente ni lo que pueda pensar la gente. Quien la quiere la va a querer. Haga lo que haga. Laura, jo et batejo en el nom del bar. Nuestra vida. I del feSoftra vida. I de l'esperitza. Gracias.